Rapidito, bien democrático. Bueno, arrancamos, arrancamos la nota de una manera y después vemos si la podemos completar. Las disculpas del caso, como verás, no es tan simple esto de la radio, está con nosotros Diego Rivero, bueno, viendo un poco la cocina, ¿no? De lo que es la radio y así vamos por la vida corriendo y tratando de organizarnos y nunca llegamos a eso. Diego, buen día, bueno, gracias por acercarte a la radio y bueno, las disculpas, ahí vamos a ver si podemos completar la nota con el otro lado. Bueno, trabajando intensamente en la organización de una nueva competencia aquí en Bebojo, que tiene muy buenas expectativas por parte de los atletas y que, bueno, ya queda muy poco tiempo. Ay, sí, cada día me agarra más nervios, ¿viste? Cuando empieza a llegar más la fecha, día tras día que pasa, más nervioso me pongo porque, ¿viste? Uno tiende a pensar, ¿qué pasará, viste? ¿Saldrá todo bien? O sea, la idea siempre está que salga todo bien, ¿no? Claro. Pero sí, venimos a full, recién acabo de venir de otro lugar, reunión tras reunión, ¿viste? Buscando esto, lo otro, pero venimos muy bien, gracias a Dios. Ya tenemos varios atletas inscriptos de todos lados, tenemos de Río Negro, tenemos de Santa Fe inscriptos, tenemos de Córdoba también, que ya en la anterior edición habían estado. Gente de Tranquilauquen, de Cazares, que, bueno, Cazares siempre, ¿viste? Está presente. Bueno, de Buenos Aires, de toda la zona de Buenos Aires, Tigre, Pilar, Berazatey, etcétera. Realmente no me acuerdo los lugares bien, bien. Pero venimos muy bien, gracias a Dios, venimos a full, a full, a full. Diego, ¿todavía está abierta esta posibilidad, esta inscripción? Sí, 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 la inscripción está hasta el último día, incluso el día de la carrera, pero con una pequeña particularidad hasta el 30 de noviembre. Que como has visto, no sé si nos seguís por redes sociales, vamos a estar sorteando una moto, una 110, todos aquellos inscriptos hasta el 30 de noviembre. Por ahí quizás lo estiramos un día o dos más, eso lo vamos viendo sobre la marcha. Venimos con muchas sorpresas, ¿viste? Hay algunas cosas que puedo y no puedo contar, ¿viste? Pero lo que se puede, obviamente que se va a ir divulgando y haciendo promoción, por supuesto. Bueno, la idea es hacer una fiesta grande del atletismo, no es solamente convocar a la gente, sino también devolver un poco de esa tensión de participar, ¿no? Exactamente, esa es la idea particularmente, porque nosotros, por lo menos nosotros lo que buscamos es que el atleta vaya conforme con la competencia y con el post-competencia, ¿no? O el anterior a la competencia o durante también, porque lo importante es que se puedan divertir en todos los aspectos, tanto compitiendo como después de la carrera que vas a decir, pucha, mirá, qué bueno que estuvo esto, qué bueno, qué malo que estuvo aquello, porque eso también a nosotros hay que hacer autocrítica también después, ¿no? Para poder ir mejorando día a día, por supuesto. Diego, bueno, se vieron envueltos en una situación un tanto particular, sorprendidos incluso porque desde la Asociación Atletas Unidos de Pehuajó hace unos días hablábamos con Osvaldo Zavala y, bueno, un poco indirectamente hacía una crítica de por qué ustedes habían recibido tanta ayuda y cuando ellos pretenden organizar un evento se encuentran con muchas trabas, dijo que había tenido un diálogo con ustedes, organizadores, un poco para acercar posiciones, digo, los sorprendió un poco todo esto, ¿no? Sí, a mí particularmente porque, sinceramente, esto es primera vez que, segunda vez ya que estoy dentro de Punto Runners y básicamente a nosotros lo que la Municipalidad y Deportes nos ha brindado es básicamente todos los permisos, permiso para, no sé, para el circuito, permiso para realizar la carrera porque es importante, es importante. Y como bien he escuchado la nota también, el señor Zavala ha dicho que sin seguro no se hace ninguna carrera y está absolutamente en lo correcto porque es así y obviamente que contamos con el respectivo seguro y además está a decir que sí, oye, en ningún lado te dejan hacer una carrera sin seguro, de hecho, te dicen no tenés seguro, bueno, listo, organizate una ahí en el barrio y ve cómo hacerlo. Claro. Pero, bueno, son situaciones que uno tiene que afrontarlas y nada, está todo bien, yo no tengo ningún problema, al contrario, invito a todos, incluso también a Osvaldo Zavala, que participe, que no hay ningún problema. Por lo menos de mi parte, está todo más que bien. ¿Tuvieron esa oportunidad, ese diálogo? No, sinceramente también eso escuché que ha dicho que ha estado conmigo cuando hace como 7, 8 meses que no nos cruzamos, o sea, nos cruzamos, sí, hola, chao, qué tal, cómo te va, pero hasta ahí. Sí, por ahí hay alguna competencia o algo así. Claro, pero no, nunca, hace rato que no tengo la oportunidad de charlar, charlar con él, pero no tengo ningún problema, yo, viste, no, 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 gracias a Dios me llevo bien con todo, viste, no tengo, tengo la oportunidad de charlar con él, lo charlo con él, con cualquiera, viste, no tengo cero problema, gracias a Dios me llevo bien con todos. Pero no, no, no tuve la oportunidad aún de cruzarme con él, pero seguramente he visto que ya lanzó el primer triatlón para el 18 de diciembre, este, y si puedo estaré participando, y si no puedo, porque también tengo que ver cómo estoy yo, viste, físicamente, porque si no estoy para correr ni media cuadra no corro, es así, viste, este, pero nada, todo bien, para mí, desde mi punto de vista, por lo menos todo bien. Nos sorprendió nada más, digamos, esta situación. Exactamente, a mí me sorprendió porque, bueno, que yo, viste, uno lo hace desde el mejor punto, viste, de la mejor onda, porque es una situación también para Pebajo buena, y bueno, nada, ya está, no pasó, ya pasó. Está bien. Diego, bueno, se espera una buena cantidad de participantes, decías recién, hay un montón de inscriptos, hay mucho trabajo en la organización, hay mucha ansiedad para que llegue la fecha. Sí, sí, la verdad que tenemos varios inscriptos, ya, como te decía, vamos más de 100 inscriptos, y estamos todavía a dos semanas, dos semanas y un poquito, o algo así, desde la competencia, incluso el día de la competencia viene y se inscribe muchísima gente. Muchísima gente. Por suerte, contamos con los sponsors como Gael, Ode, Powerade, Banco Provincia, conseguimos aquí, he conseguido aquí en Pebajo también a Inside, a Dutza Pebajo, Dutza Indumentaria, bueno, y varios más, viste, que en este momento, sinceramente, son varios y no me acuerdo mucho. Pero sí, las expectativas están, y deseo de todo corazón que ese día, digan los atletas, como me pasó en la edición pasada, que era lunes, y decían, Diego, hace otra, o organizen otra, o Diego, muy buena carrera, o Diego, fíjate que en esto, fíjate que falta tal cosa. Es una emoción para mí, viste, me siento feliz de estar en este tema, que es algo que amo, el atletismo, amo, amo. Diego, bueno, vamos a recordar qué día y en qué lugar se va a desarrollar esta competencia. Bueno, es el día 10 de diciembre, a las 20 horas puntual vamos a estar largando, ni 5 minutos más tarde, ni 5 minutos más temprano, 20 horas, vamos a estar largando desde el frente del municipio, en la plaza Dardorocha, Alcina, 555, ¿sí? Bueno, los puntos de inscripción son en Dutza Pebajo, Dutza Indumentaria Pebajo, que está en calle Hernández 536, es uno de los comercios que está inscribiendo también. Bien, bueno, conmigo, Diego Rivero, que me pueden contactar por Facebook o bien a mi celular, que es el 02342 1553 1612. Después también en Carlos Cazares está la señorita Belén Navarro, en Bolívar está la señorita Macarena, Macarena creo que se llama así, Abel, Macarena Abel, y bueno, estamos incluyendo en varios puntos. Este fin de semana, si Dios quiere, voy a participar en 25 de mayo, y también vamos a estar promocionando la carrera allí, y si podemos traer algún que otro inscriptor también. Así que, a full. Diego, muchísimas gracias por tu visita, que sea con éxitos también esta competencia, seguramente antes vamos a volver a hablar, vamos a recordar la actividad, no solamente para que se inscriban los atletas, sino también para que la gente vaya y los acompañe, así que muchísimas gracias y estaremos hablando entonces. No, muchísimas gracias a ustedes, y te recuerdo las distancias, para que por ahí alguno que recién escucha o que se entera recién, son media maratón, que es 21 kilómetros, 10 kilómetros, tanto los 21 como los 10 son competitivos, ¿sí? Después tenemos 3 kilómetros familiar o participativos, y un kilómetro para los chicos, que eso es inscripción gratuita, se inscribe en el mismo día, y lo hacemos un par de horas antes de la largada oficial, que va a ser a las 20 horas. Y una vez más te digo, gracias a ustedes por estar siempre, y darnos una mano en lo que es la promoción o la divulgación de la carrera también. Así que nada, muchas gracias. A disposición como siempre, Diego Rivero, uno de los integrantes de la organización de esta competencia que se va a estar desarrollando aquí en Pehuajó, el día 10 de diciembre, a partir de las 20 horas, en la plaza principal, frente al Palacio Municipal, 21 kilómetros, 10 kilómetros competitivos, 3 kilómetros familiar y 1 kilómetro infantil.